El último informe mensual que revela la cantidad de homicidios cometidos en Honduras señala que la tasa de asesinatos de niñas y niños en esa nación se duplicaron en los últimos 10 años y cuadriplicaron en los últimos 15. Según el estudio, desde 1998, al menos 8.565 jóvenes menores de 23 años de edad fueron asesinados en Honduras. De ese total, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, se reportaron hasta el mes de julio 3.342 muertos, lo que significa que es el 39% del estudio. El informe además destaca que durante el gobierno del exmandatario hondureño Ricardo Maduro, la tasa de homicidios jóvenes superó 41 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras que durante la administración de Manuel Zelaya se reportaron 43.44 asesinatos. Este índice aumentó más de un 20% durante el gobierno de facto bajo la administración de Roberto Micheletti. Pero las cifras más alarmantes se registran con el actual mandatario Porfirio Lobo, ya que se reportan 79.57 homicidios en personas menores de edad. Para Casa Alianza y entidades privadas en pro de los derechos de los adolescentes, el factor pobreza sobresale en la tasa de homicidios que enfrenta ese sector de la población. Por eso exigen la implementación urgente de la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud, la cual fue aprobada en febrero de este año.